No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Pongo el trippy, para variar en la playa, en R.D. Punta Cana en la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste, vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos, pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda, con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos Me borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El en culo me ha ganado Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perito No sé dónde yo fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así Y así no pares Baby, tú eres mi droga Estas noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así No pares, baby, tú eres mi droga Esta noche no le va El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pique y la endo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen las que ya subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Y con mi día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni a mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Voy a romperte el corazón No te enamores de mí 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 Doce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.